Un minuto, no quiero nada de eso, no quiero adaptación, voy a verte preso a mi peli de acción, pa' sentirme en tu beso, hoy en tu corazón, bebé, quién era esa, que te causó tanta tristeza, que te causó tanta tristeza. ¿Por qué me llamás un domingo para venir si yo no quiero venir? Yo estoy tranquilo en mi casa y vos me llamás. Yo estoy tranquilo en mi casa y me llamás por teléfono. ¿Quién me llamó ayer a decirme, así no me invites, voy a estar en tu casa? Vos. Qué meticuloso que eres. Sí, mirá, yo estoy tomando aguita, vos que estás tomando. Aguita. Y esa, y esa, limón, limonada, limoné, limoné, un beso a toda la gente ahí, la extraña, pía. Ay, qué lindo. No te extrañas a nadie, pía. Pía, vamos al partido, ¿por qué te quedas comiendo sola ahí? Pía. Vamos al partido. Vamos al partido. Eh, vamos al lento. Ya estamos con Dani, Dani. ¿Qué haces, boludo? Dejá de comer, boludo. Me dijiste que querías hacer dieta y estás comiendo. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? Libre en salida para Perú a no buscar deporte con el hashtag Perú por el... Ya estamos en el estadio, ya llegó la gente. Bueno, estoy buscando, estoy buscando el sector todavía, yo no lo encuentro. Esperen. Y de aquí nos vamos. No se olviden de estar atentas porque el día de hoy subimos el video que el día de ayer no pudimos subir. Una licuera que chiqui. ¿Qué? Ay, Dios mío, vamos adelante. Adiós, un ratito para que, para que descanses. Y desde toda tu chica. Ana, ¿qué haces? Aquí meditando. Llegaron, mira. Chachapollas. La entradita. ¿Qué? ¿Qué te vas a poner? ¿Cómo te vas a pecar? Porque ya es como la que fuera. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Las chicas de negro están aquí, el día. Bueno, les voy a contar que yo, cuando tengo el chisme verdadero, ustedes saben que me pongo en esta posición así de... De chismosa. De chismosa. Muy agradecido, de hecho, con... Oh, look. Let me get that. Hey, God. El polémico con la parte de激vienda empezaba, donde siguió el rojo, cuando dijo, ay, 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 levantó la pata de la tierra, y se cayó la pata de la cabeza, que necesitábamos tener problemas. Y fue... Gracias.